Noticias Caracol es Antioquia. Tenemos ahora la polémica causada por un concejal de Medellín que se llama Juan Felipe Campuzano a raíz precisamente de sus declaraciones. Pero, ¿qué fue lo que dijo el político? Se lo preguntamos a Beatriz Rojas. Buenas tardes, Beatriz. Juan Diego, buenas tardes. Juan Felipe Campuzano, el concejal del Consejo de Medellín, lo primero que dijo es que se siente identificado con los ciudadanos que han sido víctimas de la inseguridad y de la violencia en Medellín. Dice que se siente indignado con actos criminales como el que ocurrió en Medellín el año anterior y que por eso sus manifestaciones a través de las redes sociales. Esto fue lo que dijo el concejal. En su cuenta de Twitter, el concejal de Medellín, Juan Felipe Campuzano, escribió Si al sicario le gusta la sangre, hay que ponerlo a sangrar. Si le gusta el dolor, hay que infringírselo. Y si le gusta la muerte, puntos suspensivos sencillo. El político del partido de la U se refirió de esta manera al crimen de un médico ocurrido en Medellín a finales del año. Otro mensaje decía, los asesinos del joven médico felices comprando el estren, el marrano, la pólvora y el brandy con lecherita para el 31. La familia destrozada. En entrevista con Blue Radio, el concejal dijo que sus opiniones son las de un ciudadano cansado de la criminalidad. No concibo esto y no concibo que este tipo de personas ni cualquier otra persona, como casos que se han visto en Medellín de degollar a una mujer por un celular, esas personas estén en las calles tranquilamente, caminando por allí como si nada pasara, felices de la dicha y esperando cuál es su próxima víctima. Los mensajes fueron rechazados por el vicepresidente del Consejo de Medellín, Carlos Mario Mejía. Esto es de verdad que muy peligroso y nos pone a todos y como servidores públicos nos pone tal vez en el mismo contexto. Las redes sociales deben ser utilizadas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de un territorio, no para atacar y para de un modo u otro exigir que se convierta esto en ley privada. La Procuraduría anunció una investigación preliminar por los comentarios hechos por Campuzano. Dijo además el vicepresidente que estas opiniones del concejal Campuzano no deben ser generalizadas, pues no todos los del consejo opinan lo mismo ni están de acuerdo. Dijo el concejal además que están de acuerdo con las manifestaciones a través de las redes sociales, pero no que inciten a la violencia. La información desde Antioquia, en la capital antioqueña, Beatriz Rojas, Noticias Caracol.